¿Cuánto hace que están así con la calle Avenida Central y Mercedes inundadas, señora? ¿Cuánto más o menos? ¿Desde las dos últimas tormentas? Sí ¿Que no recuerdo en este momento el horario, la fecha? Bueno, desde esa fecha en adelante estamos así ¿Ha venido alguien del municipio a hacer trabajos, a ver, a observar, a hablar con... Yo no lo vi, yo no lo vi, yo entiendo que es todo nuevo, entiendo que hay problemas, pero también entiendo que esto también es un problema Está mal, yo estoy enferma, tengo a mi madre ahora en la silla de ruedas que en algún momento va a salir afuera ¿La tengo que llevar a algún lado? ¿Cómo hago? Y así como eso hay un montón de gente discapacitada que está pasando y que lo estoy viendo Porque estoy desde la mañana levantando Claro, digamos que usted es vecina, que está aquí a una cuadra, en lo que es la rotonda de Avenida Central Donde en este momento se están juntando vecinos para tener firmas, para elevar un petitorio a la municipalidad, ¿es así? Exactamente, es así, mañana a la mañana voy a llevar las firmas ¿Alguien ha ido al municipio en el día de hoy? Sí, hoy, verbalmente nada más puedo decirlo porque le dije a un señor, señor por favor fírmeme Y me dice, no le firmo nada porque acabo de venir de la municipalidad y me dijeron que son unos sucios, que por eso están llenos de agua Entiendo, vuelvo a repetir, entiendo que alguien tira basura, yo lo entiendo Pero esto ya pasa de ser basura, esto se rompieron los caños y nos vamos a inundar Y los daños van a ser peores porque están entrando a las casas Ahora está un poquitito bajito, pero cuando me levanté a la mañana, señor, estaba allá arriba y se llena todo de agua Bueno, mire, ayer la entrada del delanjo, estaba todo lleno de agua, todo, todo Nosotros también hicimos una fuerza para que este hombre esté donde está Entonces que no nos abandone ahora Es lo que necesitamos, no pedimos más, queremos tranquilidad, no queremos esta agua acá Sí, que por favor vengan a arreglar esto Son vecinos que tapan la zanja, porque tapan la zanja cuando la abran Que les cobre multa Y que ahí del chino dejen de tirar, la usen de cloaca la zanja Todo eso, esa basura está toda ahí en la calle Y que nos cuesta cruzar o que no tenemos la plata pendiente para comprar un par de botas o otro par de zapatillas Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina